Con el fin de tener encuentros participativos con las comunidades para la recolección de ideas y obtener los diseños necesarios para la remodelación del parque principal, se llevaron a cabo talleres con diferentes poblaciones del municipio. Realmente lo conoce, conoce qué necesidades hay, conoce qué potencialidades hay, entonces es una gran guía para poder hacer un proyecto de alto impacto social. Son varias las propuestas recopiladas a resaltar. Una de las cosas que más nos ha pedido la comunidad en las diferentes reuniones son espacios y pisos, coberturas de piso que sean un poco más accesibles al tránsito de todas las personas, también un tema de amoblamiento en el parque, en los alrededores del parque, que permitan hacer una apropiación. Obviamente todos sabemos que el piso del parque tiene un deterioro, las jardineras no son aptas para sentarse, pero es el único lugar donde las personas tienen para sentarse, porque tienen la sombra de los árboles. Entonces tenemos que pensar mucho en varias de esas soluciones que han sido tan reiterativas. Dentro de nuestra investigación hemos encontrado que esto genera mayor apropiación del espacio público, genera que a futuro los mecanismos de participación ciudadana se afinen. Posterior a esto, nosotros ya teniendo los estudios y diseños del parque, empezaremos a hacer una gestión de recursos en compañía del alcalde para poder conseguir el dinero para ejecutar dicha remodelación. Estrategias que permiten escuchar la opinión de quienes, al fin y al cabo, disfrutarán de zonas tan emblemáticas del municipio y podría decirse punto de encuentro de varias generaciones. Gracias.